Tú fuiste mi única verdad, la que mis noches me hacían soñar, eras tú, solo tú. Tú fuiste mi única verdad, la que mis noches me hacían soñar, eras tú, solo tú. Tú fuiste mi única... Y pasó el auto. Chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Tema, no lo vi, jugador de AWM, el mejor de mi casa. Que por mi casa pasan muchos autos. Una de las razones por la cual muchos preguntaron que por qué grabo en el baño, es porque es el único lugar donde hay un poco menos de ruido. Normalmente, yo grabo por ahí, ya. Pero, espero me comprendan, loco. El día de hoy les traigo un PvP completamente insanity contra un pana, contra un niño, contra un crack que se llama Telín Insano. El PvP estuvo muy emocionante. Ya ustedes saben que mi contenido se trata de jugar contra las personas que ustedes quieran. Pero al igual, todo sano, todo normal, sin nada de toxicidad. Solamente disfrutar del video, es más que nada. Quiero hacerlos reír a ustedes porque realmente yo soy una persona tranquila, como siempre les he dicho. No soy el mejor y mucho menos quiero serlo. Solamente me gusta jugar bien. Solamente es lo único. El día de hoy sí les grabé la pantalla porque muchos me lo estaban pidiendo. Que por qué yo no grababa la pantalla, que por qué solamente espectadores, que si soy hacker, que si pego rojo, que... La verdad es que no grabo mucho la pantalla porque se me la vea el dispositivo. Más en mi país, como siempre les he dicho, hace un calor de locos. Hice una excepción para este video. Agarré dos ventiladores bien épicos ahí y los puse para que no se me explotara el teléfono y así poder grabar la pantalla. Así que espero les guste y dejen su like, chicos. Y muchas gracias por el apoyo. ¡Hasta la próxima! Me encontraba grabándole un TikTok a Telín Insano. Pero de la nada me llega este video. ¡Interesante! Veo que te enfrentaste a Yair17, el entrenador de los brasileños. Creo que este PVP estará muy bueno, así que te reto a uno versus uno, Telín. Yo con AW y tú con las dos balas. ¡Ok, bro! Te acepto el PVP. Pero te prometo que te voy a jumpar el casco. Como tú ves, te jumpió el corazón. ¡Primera sangre! ¡Ese tipo está loco, psicópata, pega demasiado! ¡Pegalo! ¡Primera sangre! ¡No, pero qué mentidoso! ¿Cómo me pegó ese tiro? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¡Primera sangre! ¡Pero cómo este niño pega tanto! ¡Dios mío! Mira, pinche loco. Te están gustando mi rico mano 500. ¡Primera sangre! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te mandaré para tu casa. Para que respete a los jugadores de la tang. ¡Primera sangre! ¡Uy! ¡Qué paro que es G, como los 500 de D! ¡Primera sangre! ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sicópata, déjame! ¡Déjame, psicópata! ¿Dónde está el loco que decía que yo no iba a ganar? ¡Yo soy el mini-jay de la gobala! ¡No! 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 ¡No me la acerqué y fíjole, la miré! ¡Y comenzamos con este PvP, chicos! Estamos enfrentándonos en la segunda sala contra Tilín. Ustedes saben que estamos un poquito medio insano, pero medio trabado con el pin de la NASA. Literal, mi pin siempre va en 40 o 50. Pero ahorita el pin está en 120, pero no importa. Vamos a darle con toda. Ahí fallamos el primer disparos. A ver. ¡Toma! ¡Loco! ¡No estoy pegando nada! A ver. Vamos a ver. ¡Toma! ¡No, no, 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 no! Este Tilín se mueve muy rápido. A ver. Pongo pared ahí. Me trabé. A ver. ¿Dónde está? Hacemos el paso del bot. ¡Toma! ¡Uy, no! Volvíme en la cabeza. ¡Toma! ¡Uy, no! Eso era en la cabeza literal, pero no sé por qué lo contó. Tilín está a nada de vida. A ver. ¿Se encerró? Ok. Ah, no. Lo vi encerró. No, a ver. Se habían quedado paralizados ahí. A ver. ¡Toma! ¡Buenísimo, loco! ¡A la bestia! Movimiento insano. Uy, ¿y esa pared cómo? A ver. ¡Toma! ¡Uy, no, 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 no! ¡Me pegó en la cabeza! Ok. Yo creo que ya estoy muerto. A ver. Póngalo en la pared ahí. A ver. A ver. ¡Toma! ¡Uy, no! Eso era en la cabeza. ¿Cómo que no? No, no te la creo. Yo creo que ya estoy muerto. Me mandó a dormir literal. Buenísimo, Tilín. Insano. Es un crack, loco. Buenísima. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Movimiento insano. A ver. No, no. Me chupé la zona, ¿no? A ver. Toma. No. Eso también era en la cabeza. No te la creo. ¿Qué? ¿Me mató con franco? Yo creo que sí. ¡A la bestia, loco! Ok. Mévete para acá. Movimiento insano. Estoy en nada, loco. Creo que si me pega con un francazo, voy a... A ver. Damos. Uy. No pone esa pared y era disparo a la cabeza. Literal. A ver. Movimiento. Toma. Uy, no. Un poquito a la derecha y le damos en la cabeza. Pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. Vamos para allá. Vamos para allá. Creo que Tilín... No sé qué le pasa a Tilín. No sé si la sala que está layada o qué. A ver. Vamos allá. Ustedes saben, vamos a tratar de pegarla en la cabeza. Uy. No, 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 no. A ver. Toma. No. No te la creo. ¿Eso fue en la cabeza? No. Eso también fue en la cabeza. Toma. ¡Qué loco! Vamos para allá. A ver. Toma. Movimiento. Toma. Uy, loco. No lo estoy pegando. ¿Qué? A la bestia, loco, ando un poco insano. Pero, 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 pero... ¿Qué pasó aquí, loco? ¿Se le fue el internet o qué? A ver. No. No, 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 no. No, ya me mató. A ver. No. No, que de nada de vida. No, Tilín. Ten piedad de mí. ¿Ok? No. ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!